miren amigos aquí un vistazo rápido a la nueva Chrysler Pacifica 2021 trae un nuevo frente este que lo pueden ver aquí y la principal característica mecánica nueva es tracción integral para nuestro mercado no es tan importante pero para el que vive aquí en Chicago donde está siendo presentada en este momento está nevando entonces en esos lugares si el tema de la atracción integral es muy importante es la versión híbrida y ellos están muy hace mucho hincapié en el tema de que a pesar de la atracción integral y del espacio que roba se mantiene el tema de los asientos que se esconden en el piso miren qué bonito está el interior les muestro aquí el tablero ya tiene cargador inalámbrico y muchas funciones de de seguridad según ellos más de 100 elementos de seguridad esta digamos sería una versión más más deportiva y el tema de la atracción integral los van lo va incluso a mantener de hecho no mantener a poner ya en la versión 2020 esta que están viendo es la 2021 en dos meses aquí en eeuu ya habrá una pacífica con tracción integral para insisto los mercados donde está donde eso es importante me gusta la idea no sé no sé no sé si encaja muy bien ese tema de una una minivan con detalles y acabados deportivos como se ve en esta no como con estos rindes grafito mate etcétera están los asientos se siguen pregando de una manera automática como ahí lo pueden ver y generando toda esa área de carga esas cosas que sólo las minivanes son capaces de hacer y la pacífica vaya que es la reina cuando hablas de equipamiento de cosas para disfrutar y presumir a los vecinos a los familiares etcétera pues creo que va a seguir siendo la mejor minivan en términos de confort espacio potencia manejo y ahora para los que necesitan el tema de la atracción integral también va a estar no creo que llegue a méxico la atracción integral pero para la gente que lo necesita en eeuu y canadá es una bendición